... Hacemos una subasta solidaria de vinos hace 5 años. Esto lo hago en forma personal, empezó muy tímidamente, empezando con el grupo Querubines, el año pasado fue a favor, a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, al servicio de hemoterapia de los chicos. Y este año buscamos una entidad de Vicente López. Y se llama APIAD, que luchan por la integración de los chicos discapacitados, es un centro de día, y lo que está buscando de alguna manera es poder convertir ese centro de día en un centro de internación. La preocupación de los padres que tienen chicos discapacitados es qué va a pasar con ellos una vez que no estén más en este mundo. Y la idea, bueno, es, ellos están buscando esa tranquilidad y es convertir ese centro APIAD en un centro de internación, para que los chicos puedan vivir en ese centro. El centro está en la calle Sacucho, al 3900, a Sacucho y de Benedetti. Y bueno, todos nos podemos acercar para colaborar más allá de esta subasta que va a ser el 6 de septiembre. El año pasado alcanzó para comprar todo lo que ellos, por ejemplo, lo que el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, el servicio de hemoterapia, necesitaba, o parte de ellos, que necesitaba para hacer todos los servicios ambulatorios. No olvidar que en el hospital vienen chicos de todos lados del país. Este año van a haber más y va a haber mejores vinos que años anteriores. Las bodegas ya directamente les mandan los vinos, nos mandan los vinos a nuestras oficinas. Realmente es algo que veo que no tiene techo. Año a año va creciendo, año a año hay bodegas que se suman, porque se enteraron, ni las invitamos, ellos se enteraron y colaboran. Va a ser el 6 de septiembre, se va a realizar en un lugar lindísimo, que está ahí en la calle Rioja, al 3000, que se llama Victoria House. Va a comenzar a las 19 horas, vamos a tener más o menos unos 40 lotes. Y bueno, subastar vinos desde precios módicos hasta supervinos, ¿no? Siempre se está subastando y siempre hay un récord en cada subasta. El año pasado, para recordarlo así, fue un Cebal de Sanz. Esa botella salió en 8000 pesos. Siempre apostamos a superar esa marca. Realmente lo que buscamos con APIAD es que APIAD pueda instalar un tanque de agua con paneles solares, de alguna manera convertir a APIAD en la primera institución de Vicente López, sustentable. Es abierta, pero deben mandar un mail a info.buenasepa.com a inscribirse, porque el lugar es limitado, ¿no? El lugar tiene su capacidad de 100 personas. Argentina ha perdido un poquito de eso. Esta es una de las pocas subastas en esta materia que se realizan y apostamos cada año a hacer algo mejor, ¿no?